este programa no representa el punto de vista de la emisora, el contenido es responsabilidad del conductor. Más music noventa punto nueve. Y el periódico hora cero presenta. El noticiero La Voz, con lo más relevante de la información diaria, transmitiendo para la frontera norte de Tamaulipas y el sur del Valle de Texas. Noticias, entrevistas, reportajes, enlaces, opinión, espectáculos, deportes y finanzas, con un equipo de profesionales del periodismo. Acusan al director de la Escuela Primaria México en la Colonia Juárez de acosar sexualmente a madres de familia. Los campesinos de Tamaulipas iniciarán la trilla de sus campos en mayo. Restauranteros con el riesgo de cerrar sus negocios por bajas ventas. Policía Federal mantiene operativos carreteros para evitar accidentes por uso de celular al manejar. Cumba, el primer cebrasno mexicano, cumple dos años, vive en el zoológico de Reynosa. Sube a 32 la cifra de muertos por la explosión en planta pajaritos de Pemex en Veracruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero a la voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de hora cero aquí en Reynosa. Al micrófono les saludamos con mucho gusto mi compañero José Manuel Mesa. Mi nombre es Pamela Escobar y usted puede escucharnos de lunes a viernes a través de más music 90.9 FM y simultáneamente vernos en la página de internet hora cero punto com punto mx. Nuestro teléfono es el nueve veintinueve siete cinco ocho cinco para comentarios y sugerencias y cuando son las dos de la tarde con cinco minutos de este lunes veinticinco de abril tenemos una temperatura de treinta y tres grados centígrados, una sensación térmica de treinta y siete, hace calor, noventa grados Fahrenheit y así comenzamos con la información. ¿Qué tal? Un gusto estar con usted en este inicio de semana, José Manuel, muy buenas tardes para ti, para todos todos los que nos escuchan en este lunes, tenemos muchísima información que tendremos en los próximos minutos de lo que ha acontecido en las últimas horas a lo largo del país, en el ámbito internacional y por supuesto, ya sabe, su sección de deportes, espectáculos y más adelante, el pronóstico del tiempo. En efecto, Pamela, un saludo para ti y nuestros amables radioescuchas en el norte de Tamaulipas y sur de Texas, por supuesto, con mucha información, como bien lo mencionas, y para reflexionar, Pamela, el utilizar el teléfono ya es la primer causa de accidentes carreteros, le estaremos teniendo la información por parte de la Policía Federal, por otro lado, ya suman cien mil los pensionados en nuestra entidad, y en los deportes, bueno, pues, podrían tomarse medidas después del trágico, del trágico, la trágica reyerta que se presentó en una cancha del fútbol mexicano, y de esta información y mucha más, lo invitamos a que se quede con nosotros, se la estaremos presentando. Así es, por lo pronto iniciamos con los detalles del clima, para que usted vaya haciendo sus planes, sepa cómo va a estar el tiempo el resto de la tarde, y el día de mañana. El clima en Reynosa y la región. ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima con tabla cierra parcialmente negrado, y con mínimas probabilidades de tormentas en la región. Para reynosa la temperatura máxima llegará hasta los 35 grados centígrados, mientras que la mínima será de 24 grados centígrados, con probabilidad de lluvia de 20%. El clima para el baño del sur de Texas en la ciudad de McAllen, la temperatura máxima llegará a 98 grados Fahrenheit, mientras que la mínima será de 76 grados Fahrenheit. Hay 20% de posibilidad de tormentas. Mientras que para Río Brago y Progreso, el termómetro marca este lunes 35 grados centígrados como temperatura máxima, y mínimas de 23 grados centígrados. Hay 20% de posibilidad de tormentas. Para mañana martes en Reynosa y la región, la temperatura máxima alcanzará los 34 grados centígrados, mientras que la mínima será de 23 grados centígrados. Hay sólo 10% de posibilidad de chubascos. ¿Sabes qué hacer con la discapacidad? ¡Conviérte en la incapacidad! Cada viernes tendremos la sección Discapacidad para todos. Opciones de estudio, salud, trabajo o entretenimiento. Por una accesibilidad e inclusión para todos. En el noticiero La Voz a las 2 de la tarde, en Mass Music 90.9 y en Horacero.com.mx. ¡No te lo pierdas! Para entrar de lleno con noticias de la localidad, mire usted, las pocas ganancias que obtienen los restauranteros desde enero podrían ocasionar el cierre de varios negocios que recién acaban de abrir sus puertas. Esto lo aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados La Canirac en Tamaulipas, José Alfredo Andrade Castillo. Por este motivo advirtió de la importancia de que el gobierno del estado designe créditos para microempresarios que recién iniciaron con sus negocios. En un recuento, Andrade Castillo resaltó que la cuesta de enero, las pocas ventas durante el 14 de febrero y la poca actividad económica que se dejó sentir en Semana Santa, acabaron con el sueño de muchos empresarios. El presidente de la Canirac en Tamaulipas señaló que en cuestión de insumos, los restauranteros sufrieron otro golpe al bolsillo, pues incrementaron, perdón, desde inicios de año y vaya Pamela que es una de las situaciones que más afectó, perdón, al sector, ya que bueno pues subieron las frutas, subieron las verduras, los insumos con los cuales los restauranteros preparan los alimentos y por ende también, bueno pues, los platillos tuvieron algún pequeño repunte en algunos de estos restaurantes, en otros no, pero ya tuvieron que recaer precisamente en el bolsillo de estos empresarios. Así es, José Manuel, el hecho de que todos estos insumos eleven su precio, ellos no pueden elevar también el precio del producto y por consecuencia todo, como bien lo dices, estos aumentos recaen en las ganancias en los bolsillos de cada uno de los propietarios de estos inmuebles y bueno, esperemos que pronto el comercio se vea beneficiado considerando que la inseguridad ha sido otro de los factores que ha afectado enormemente las ventas de este sector y por supuesto con mayor seguridad de la ciudad podría mejorar en ese aspecto, pero bueno, cambiando de información, el inspector de la Policía Federal en Reynosa, Ricardo Adrián Ugalde Hernández, aseguró que la policía, que la principal causa de accidentes carreteros es la distracción por el uso de celular mientras se maneja, por tal motivo trabajan en la prevención de accidentes con el operativo denominado Speed, en donde los carros radiopatrulla controlan los límites de velocidad, así como a los conductores, señaló que en dichos percances ha habido pérdidas materiales de más de 193 mil pesos, pero nada es comparado con la pérdida humana, donde también murió uno de los accidentados, cabe resaltar que en dichos operativos también proporcionaron ayuda a más de 1,186 personas, en los más de 61 mil 125 kilómetros que se patrullaron en la entidad, entonces bueno, invitamos a la ciudadanía, no solamente en carreteras a no utilizar el celular, sino también aquí en la ciudad, cuando usted se traslade de algún punto de la ciudad a otro, bueno, evite en lo posible, evítelo en su totalidad, este uso de celular, ya que dos segundos que usted voltea a ver la pantalla del móvil pueden ser fatales, considerando que puede haber pérdidas humanas o la propia, y si usted va acompañado de su familia, bueno, pues una de las principales causas, razones para hacerlo, pues bueno, es cuidarnos, cómo manejamos, es eso, el ir acompañados de nuestra familia para evitar algún accidente, ya que bueno, desafortunadamente sabemos que las condiciones de las calles no son las mejores, tampoco están todas bien señaladas, pero bueno, lo importante es la precaución, y por supuesto, una de estas razones, una de las principales consejos es no utilice el celular mientras maneja. En efecto, Pamela, bueno, pues esto puede evitarle algún accidente y a alguna otra persona que, bueno, camina por la calle. Claro. Debemos todos tener precaución. Continuando con otra información, un hombre que acudió a la oficina fiscal con la finalidad de dar de alta un vehículo, se topó con la desagradable noticia de que, de acuerdo con la base de datos del sistema tributario, tiene un adeudo por la posesión de otro vehículo y con adeudo de impuestos. A José Luis Madrigal Antiveros, de cuarenta y cuatro años de edad, quien tiene su domicilio en la colonia Balcones de Alcalá, lo dejaron perplejo, pues según dijo, nunca ha poseído una camioneta como la que le adjudica la dependencia estatal. Al principio, Madrigal, quien es profesionista, creyó que se trataba de un homónimo, pero al ver que el sujeto tenía adeudos de impuestos vehiculares con su misma dirección, se preocupó y decidió interponer una denuncia. Madrigal compareció ante la agencia primera del Ministerio Público, donde formalizó la denuncia por el robo de identidad en contra de quien resulte responsable y como comentaba tú, Pamela, la semana pasada, de que cualquier persona que pueda hacerse de una copia de tu credencial de elector y bien también de lo que es un recibo domiciliario, puede adjudicarse algún servicio y de alguna manera quien termina pagando los platos rotos es la persona a la que le roban la identidad. Así es, José Manuel, en este caso, bueno, este hombre, imagínate, camioneta que no utiliza, que no la conoce, que no la tiene y aparte le debe a la oficina fiscal por estos impuestos vehiculares, que bueno, ahora. Y que si ese camioneta hubiera tenido un choque, lo hubieran ido a buscar a él. La principal razón por la que fue interponer esta denuncia fue esa, el deslindar responsabilidades en caso de que el dueño real, el que porte este vehículo, obviamente, pues bueno, si sufre algún percance o causa algún daño, bueno, no se le haga responsable a él por este robo de identidad, que bueno, es tan común ultimamente, y bueno, ni se diga a José Manuel si se cometiera otro delito en su nombre, también te imaginas, pero bueno, que se, que, que, el lado positivo de todo esto es que si algún día se encuentra esa camioneta, que se la lleve, al cabo es suya. ¿Y cuántos casos de esos no se presentarán? Claro, así es, José Manuel, pero bueno, vamos a pasar a otro tipo de noticias, y fíjese que algo que ha ocurrido en la oficina fiscal últimamente es que el trámite de licencias de manejo para menores de edad ha disminuido en los últimos meses luego de que los operativos Omega dejaron de practicarse desde diciembre de 2015, así lo comentó el jefe de la oficina fiscal Ramiro Cienfuegos Cienfuegos. Indicó que de 20 trámites diarios bajó a 12 o 13, lo que representa 100 licencias, 160 licencias menos, que ya no se hacen por mes. Aclaró que para poder obtener la licencia, los menores deben de cumplir con ciertos requisitos, entre ellos la copia de su acta de nacimiento, la clave única de registro de población, que es el CURP, un comprobante de domicilio, credencial de su escuela, pero sobre todo, y lo más importante, es la firma de sus padres como aval y como responsables en caso de que sufran algún percance. Cienfuegos Cienfuegos explicó que con esto los padres de familia se hacen responsables de cualquier incidente que pudieran presentar sus hijos mientras están tras el volante. Aclaró que muchos padres de familia sacaron la licencia de manejo de sus hijos en los últimos meses del año pasado, pero desde enero de 2016 han disminuido notablemente. Y pasando a otros temas, uno que tiene en jaque a la comunidad estudiantil y familiar, es el del presunto director que estaría acosando sexualmente a madres de familia. De esto nos cuenta nuestro compañero Pedro Ortiz. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes, es un gusto saludarlos, es un gusto saludar a quienes nos escuchan a través de Mad Music 90.9 FM y a quienes nos ven a través de nuestra página de internet www.horacero.com.mx. Pasando la información, esta tarde nos encontramos en la Escuela Primaria México, esto acá en la colonia Benito Juárez, al sur de la ciudad, en donde diversos padres de familia refieren que hay una problemática en cuanto al director. Ellos mencionan que el director de esta escuela está llevando a cabo algunas irregularidades en cuanto al manejo del efectivo o del dinero que se utiliza aquí en esta escuela. Asimismo, trascendió que hay una situación donde esta misma persona está acosando a dos madres de familia de manera sexual, incluso mencionan que les hace llamadas en horarios nocturnos, cuando se encuentra en estado de debilidad y asimismo en este estado acude en ocasiones a dar clases aquí en esta escuela. Pero vamos a escuchar que fue lo que comentó una de las madres de familias en cuanto al problema de dinero, las otras dos madres que denuncian al director por acoso no las encontramos, sin embargo nos señalaron que en este momento están llevando a cabo una denuncia correspondiente en la Procuraduría de Justicia. Vamos a escuchar a una madre de familia, que es lo que nos refiere compañeros. El problema pues ya lo dijimos, verdad, son cláusulas que no se están respetando por medio del director y nosotros lo que queremos es una solución por el bienestar de nuestros hijos y estar, o sea, que nuestros hijos tengan un buen ambiente de trabajo, verdad. Por recogiendo unos exámenes, entonces el reglamento no permite que ellos recojan ningún dinero, ningún maestro puede recoger dinero. Muy bien compañeros, pues ya escuchamos a esta madre de familia, como ustedes pueden ver a mi espalda, ellos ya cerraron la dirección, inclusive pusieron un candado y no van a permitir que este director ingrese aquí a la escuela hasta que no se aclare esta situación. Ellos piden que sea destituido y pues para, y así que ingrese otra persona pues para que este siga funcionando de manera adecuada, pues ya no pueden estar con esta situación. Compañeros, el llamado es para las autoridades educativas, aunque ya acudieron personal del CREDE, del Centro Regional de Desarrollo Educativo, pues para ver qué era lo que estaba ocurriendo aquí en esta escuela. Mientras tanto, nosotros estaremos al pendiente para ver qué es lo que ocurre aquí en la Escuela México, en la Colonia Benito Juárez, en especial con el director Efraín Hernández Vargas, ya que pues los padres refieren que no pueden seguir en esta situación. Compañeros, por mi parte es todo, seremos al pendiente. Informo para la voz, Pedro Ortiz. Te agradecemos, Pedro, por tu información y bueno, pues ya puntualmente serán las autoridades encargadas de este sector estudiantil, Pamela, las que revisen en tiempo y forma y las que deben de hacerlo precisamente para poder solventar y resolver esta polémica que se ha registrado. Así es, José Manuel, y obviamente, bueno, lo más importante para las madres de familia que se sienten acosadas, pues, es interponer una denuncia como debe de ser ante el Ministerio Público para evitar que esta situación continúe. Desafortunadamente, el hecho de no denunciar ese tipo de situaciones es lo que provocan que sigan ocurriendo y bueno, lo más importante, independientemente de la seguridad de las madres de familia, pues, es también la seguridad de los niños, la educación, el que continúen con sus planes de estudio como deben de ser y bueno, aquí las autoridades educativas tienen que ir a poner atención en este, en este, en esta denuncia que, que dan a conocer los padres de familia. Por supuesto, nosotros vamos a mantenernos al pendiente y le tendremos más adelante información que vaya, que se vaya dando a conocer al respecto. Pero bueno, vamos a pasar a otro tipo de noticias sobre los campesinos de Reynosa, pero eso lo vamos a hacer al regreso del corte. Vamos a ir a una pausa y le tendremos aparte más noticias sobre que exhorta el IMSS a actualizar datos a los pensionados. Y además, Universidad de Nuevo León prepara programa para prevenir los delitos. Le contaremos. Regresamos. Regresamos después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Derosa es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5 colonia Rancho Grande en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de producción. Ahora sí raza, media hora llegó nuestro periódico. Media hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la tierra medios. Búscalo con tu voceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Solo cuesta siete pesos. Media hora, el periódico de la raza, ya está a la venta. Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5 Colonia Rancho Grande en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Estamos en vivo con el noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero La Voz. Tenemos más noticias del ámbito local y como lo comentaba hace un momento, los campesinos de Reynosa reafrendaron su apoyo al proyecto de Neto Robinson Terán, esto para convertirlo en el próximo presidente municipal de Reynosa. En un intenso recorrido por las comunidades rurales de esta frontera, el candidato priista escuchó a los campesinos sobre sus anhelos y necesidades. El aspirante tricolor recordó que siempre ha estado al lado de los hombres del campo, tanto desde su paso por la administración municipal, como secretario de desarrollo social, como su gestión, como diputado local también. Tras escuchar la propuesta de Ernesto Robinson, los productores rurales reafirmaron su compromiso de votar por el PRI el próximo 5 de junio. En otra información, Cumba, el primer y único cebras no concebido en territorio mexicano celebra su segundo aniversario de vida. La directora del zoológico de Reynosa Cristina Moreno Ricard recordó que el cebras no fue concebido por una cebra hembra rayas y un burro albino de ojos azules llamado Ignacio, quienes a pesar de no ser compatibles, lograron romper la barrera genética y engendrar a Cumba. El ejemplar híbrido, quien al nacer midió unos 70 centímetros de alto y pesó unos 30 kilos, ahora es todo un ejemplar adulto cuyo peso es cercano a los 200 kilos y alcanza el 1.50 centímetros de altura. Moreno Ricard definió a Cumba como un animalito travieso y juguetón, quien a sus dos años de edad ha empezado un noviazgo con unas rayitas que llegó al parque animal hace unos cuatro meses, lapso en el que se han consolidado su amor, y bueno, pues, ¿quién lo iba a imaginar? Se mencionaba el hecho de que este animal se lograra y ahora ya hasta novia tiene. Así es, José Manuel, así que para todos aquellos que quieran conocerlo, ir a felicitarlo, está en el zoológico de Reynosa, vayan a verlo y a ver sus singulares patas con rayitas que a todo el mundo sorprenden, tanto así que de otros países del mundo le han llamado al zoológico de Reynosa para tener información y poder conocer más de cerca a este pequeño cebrasno Cumba. Pero bueno, pasando a más noticias, nos vamos a comunicar con nuestro compañero Rafael Martínez, él nos tiene los datos sobre la carrera 11K que tiene programada el próximo veintidós de mayo, el Instituto Politécnico Nacional. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Pamela, José Manuel? Muy buenas tardes para toda la gente que nos sintoniza en este lunes inicio de semana. Déjame comentarte que el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Politécnico AC invitan a la ciudadanía para que participe la novena edición de la carrera IPN 11K que se llevará a cabo el próximo veintidós de mayo. La descripción tendrá un costo de doscientos pesos y se limitará a un cupo de ochocientos cincuenta corredores. La directora del Centro de Educación Continua, Unidad Reynosa, Silvia Martínez Soto, manifestó que a los participantes se les entregará una playera delusiva al evento, medalla, hidratación durante los recorridos y zona de meta, asistencia médica vial y de protección civil, así también como seguro el corredor, paquete de recuperación con bebidas isotónicas y después de cruzar la meta, pues bueno, habrá una rifa de regalos. El horario del arranque para la carrera 11K será a las siete de la mañana, mientras que para la de 5K iniciará a partir de las siete quince de la mañana. En cuanto a los límites de tiempo, manifestó que por seguridad de los competidores, el oficial para completar la carrera 11K será de una hora con cincuenta minutos y en la caminata recreativa de cinco kilómetros será de cuarenta y cinco minutos. En cuanto a los premios, como te lo comentaba anteriormente, Martínez Soto ya conoce que para la carrera de 5K y 11, habrá trofeos y premios sorpresas a los tres primeros lugares absolutos en cada categoría. Indicó que estos podrán ir desde televisiones hasta vales equivalentes a dos mil quinientos pesos. Hasta aquí la información para la voz, Rafael Martínez. Muchas gracias, Rafa, por tu reporte. Y bueno, ya sabe usted, si le interesan este tipo de competencias, ya hay una excelente opción. El próximo veintidós de mayo, el Politécnico Nacional tiene programada la carrera 11K. Y en otra información, el presidente del Comité Municipal Campesino de Reynosa Isidro, Núñez Velázquez, aseguró que la trilla de sorgo iniciará para el quince o veinte de mayo y que esperan una producción superior a los dos millones de toneladas en distritos de siembra del municipio. Esto fue lo que dijo al respecto. Estas aguas, este, llovió un aproximado de cuatro pulgadas, pero nada más en un cincuenta por ciento del área de local de aquí de Reynosa. El otro cincuenta por ciento fue muy poquita. Pero como quiera, ya hay sordos que ya están hechos, ya están en grano, ya ya tienden a pues a barrociar, ¿verdad? Explicó que las cuatro pulgadas de precipitaciones que se presentaron durante el periodo de siembra y crecimiento de la planta permitieron que el área de temporal pudiera tener una excelente producción y esto fue lo que añadió. Bueno, este, como le digo, este, ha estado lloviendo en, no ha sido general, donde cayó el agua, pues ahí, este, van a dar buena producción, igual o mejor que el año pasado. Onde no ha llovido, bueno, ahí va a mermar un poquito, pero como quiera va a ver, más de dos, dos millones de toneladas. Un poquito menos, a lo mejor, ¿verdad? Pero ahí anda. El entrevistado dio a conocer que el método productivo de sorgo por riego se vio beneficiado por el agua que se dejó salir de la presa Falcón. El presidente del Comité Municipal Campesino de Reynosa aclaró que el año pasado en los distritos de siembra de Reynosa se produjo por hectárea entre tres a cuatro toneladas, lo que representa un buen augurio para este periodo. Así es, José Manuel, la tormenta que se dejó sentir el fin de semana en Reynosa, seguramente fue muy fructífera para este sector de la entidad, ya que, bueno, sí había estado lloviendo en otras partes en el sur del estado, pero bueno, Reynosa no había tenido una lluvia tan prominente como la de este fin de semana, así que, bueno, excelentes noticias para el sector campesino. Pasando a otro tipo de noticias, la falta de una techumbre en las instalaciones de la telesecundaria profesor Ofelia Gutiérrez de Salazar Ceballos impide que los estudiantes puedan llevar actividades al aire libre, así lo aseguró el director del plantel, Julio César Jaime Salinas. Precisó que desde hace varios años la malla sombra que donó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, la Comapa de Reynosa, fue destruida por el aire y ahora los alumnos están bajo los intensos rayos del sol cuando practican algún deporte. Escuchemos lo que dijo. De todo, plantel en crecimiento tiene muchas necesidades. Una de las principales que vemos ahorita es el apoyo para la techumbre de material de un salón que iba a ser laboratorio de cómputo en un principio, pero debido, como lo menciono, al incremento que hay en la población estudiantil, se está, ya se dejó como salón. Comentó que la falta de recursos propios impide poder solventar el gasto de construcción, lo que dificulta la posibilidad de contar con esta techumbre. El director de la telesecundaria que se ubica en la colonia 15 de enero, resaltó la importancia de que los estudiantes practiquen deporte, pues es una actividad para evitar que tengan sobrepeso. Y bueno, José Manuel, le hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre cómo las autoridades de salud están preocupadas porque los estudiantes de nivel básico ya no tengan sobrepeso, que realicen actividades físicas, que tengan actividad deportiva y bueno, en este caso, el hecho de no tener una techumbre está impidiendo en este en este plantel que los jóvenes puedan salir y es que en otros en otro tiempo, en otra temporada del año, bueno, no se hace tanto calor, pero ahorita ya empiezan a sentirse los los intensos rayos del sol y bueno, eso también podría ser un factor de problema para la salud de estos jóvenes. En efecto, Pamela, ya que estamos en el tema de las escuelas padres de familia de la primaria Emiliano Zapata, ubicada en la calle Adolfo López Mateos de la colonia Vicente Guerrero, denunciaron varias irregularidades en el manejo de los recursos federales y municipales para la alimentación de los alumnos por parte del director Jorge Luis Solís López. Escuchemos. Ya tenemos una semana con este problema que el director mandó sacar al DIF. Esta escuela, como usted ve, que no tiene los recursos, no es privada, no es nada. Muchos niños dependen de la comida, más bien del DIF. El director lo mandó sacar, no le combina sus intereses porque él no quiere dejar, o sea, no quiere perder con el dinero que recibe de la cooperativa. Y pues, este, se me hace mal porque, pues, muchos niños no tienen a veces ni para gastar. Sí, antes se pagaba seis pesos por el DIF. Ahorita son diez pesos, el niño que no pague no come. Y hay padres de familia que tienen hasta tres, cuatro niños. Escuchamos a la madre de familia, Patricia Villanueva. Sin embargo, el director Solís López argumentó que el retiro del apoyo que proporcionaba el municipio se debió porque algunos integrantes del comité comedor abusaban de su cargo y robaban alimento. Escuchemos lo que señaló. La primera semana por ahí, viene la vocal de abasto del comité de desayunos y me comenta, profe, se están llevando las cosas, las señoras del comité, se están llevando las cosas, este, eso no me parece justo, porque eso es de los niños. Y voy y hablo con el comité y les explico, les hago ver que ellos están dando un servicio, que debe ser un servicio adecuado, apropiado, y que eviten las prácticas del leales, porque no son bien vistas ni en esta escuela ni en ninguna. Preparar la comida para los alumnos que participan en la comida en el comedor. Alimentos, papas, tomates, lo que el DIF te manda, pues eso era lo que se estaban llevando. Por su parte, la presidenta municipal de la Asociación de Padres de Familia Amelia Caballero Barbosa aseguró que buscará hablar con las partes involucradas para resolver de manera satisfactoria el problema, pues los padres piden la destitución del director. Escuchemos. Mi plan aquí, o mi situación aquí, es verlos a todos, oírlos a todos, y así mismo, ayudar y apoyar, a que se trabaje en conjunto, solucionada. ¿Cómo? En la junta que tenga el director, con los padres de familia, y si él me llegase a dar la palabra y la autoridad para hablar con los padres de familia sobre la situación, a mí me gustaría mucho hablar con la persona que veía que se llevaban las otras mamás las cosas. no para irles a poner el dedo en la llaga a las mamás, sino hay que hacer conciencia. No se llevaran la comida del director, ni la comida de los maestros, ni la comida del tipo. Lo que se estaban llevando eran los alimentos de sus hijos, de los niños, ni la comida de los maestros. Bueno, esperemos que pronto esta situación se solucione. La semana pasada le habíamos dado a conocer acerca de este conflicto, sobre que denunciaban los malos manejos del comedor por parte del director de esta institución. Ahora el director da a conocer también la versión de él, en el que, bueno, señala a algunos padres de familia que se llevaban los alimentos otorgados por el DIF. Y, bueno, aquí los únicos afectados realmente son los pequeños que solamente tienen una comida al día, independientemente de que sea fuerte, de que tenga postre, y sopa, y guisado, y ensalada. Bueno, también requieren de un desayuno por la mañana, José Manuel, considerando que están desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde en este lugar, bueno, requieren de una alimentación más fuerte, más respaldada, más reforzada. Y, bueno, no todos los niños que van a esta institución tienen el dinero para pagar diariamente diez pesos. En efecto, Pamela, y, bueno, pues, aquí también tienen que ver los valores con los que estas personas que están al frente de los comedores, los directivos, los, la asociación de padres de familia, están manejando el asunto y en el que, bueno, pues, todo parece indicar que lo que menos les ha importado han sido los niños. Claro. Pero, bueno, pasando a noticias de la máxima casa de estudios del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas está haciendo grandes esfuerzos para mejorar sus instalaciones, su infraestructura y programas académicos que permitan ofrecer mayores oportunidades de desarrollo y superación profesional a los estudiantes con discapacidad. Así lo expresó el rector Enrique Tiene Pérez del Río al inaugurar en Tampico el tercer foro internacional de discapacidad en educación superior, la FIDES 2016. Ante cientos de estudiantes, profesores, ponentes y participantes de diferentes instituciones y organismos sociales, el rector refrendó el compromiso de impulsar una universidad abierta, inclusiva y accesible. Pasando a otros temas ahora de la entidad, cabe destacar que la delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS en Tamaulipas, hace un llamado exhorto a los cerca de siete mil pensionados que aún no actualizan sus datos ante el instituto, a que acudan a su unidad o su delegación de adscripción a presentar la documentación correspondiente, y que de esta manera puedan cancelar el trámite de comprobación de supervivencia. Actualmente ya son cerca de cien mil los pensionados de la delegación regional Tamaulipas que no hacen la comprobación de la supervivencia, una vez que sus datos se encuentran actualizados en las unidades médicas y administrativas del Seguro Social. En más noticias de Tamaulipas, el candidato a gobernador de la coalición PRI, Verde y Panal, Baltasar Hinojosa Ochoa, ganó el primer debate porque se impuso sobre los demás candidatos por sus propuestas, experiencia, capacidad y seriedad en una familia, lo que congratula por el bien de todas las familias tamaulipecas, así lo dijo, y destacó el presidente del PRI en el estado, Rafael González Benavides. Afirmó que el candidato PRI se expuso con claridad y transparencia lo que los tamaulipecos quieren, como paz, seguridad, educación, dijo que ya conoce y que sabe cómo hacer las cosas. Esto fue para el próximo, para el segundo ejercicio, para el próximo debate, está previsto para el próximo miércoles cuatro de mayo. Y en más de la entidad, el aspirante a la gubernatura de Tamaulipas por el partido de la Revolución Democrática, el PRD, Jorge Valdés Vargas, recorrió algunos sectores de Ciudad Victoria. Uno de los lugares visitados por el candidato PRDista fue el tianguis de la avenida La Paz, donde platicó con los comerciantes del lugar, quienes le manifestaron sus inquietudes y quejas, pues constantemente son molestados con el cobro de cuotas por parte de las autoridades y líderes sectoriales de algunos partidos políticos. Y bueno, pues, se comprometió a apoyarlos y tratar de mejorar sus condiciones laborales. Vamos a comunicarnos hasta la redacción de Hora Cero, Nuevo León, con nuestra compañera Mariel Sánchez. Ella nos tiene los detalles sobre la muerte de un estudiante en un accidente automovilístico. Mariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Les saludo con gusto desde Monterrey, Nuevo León, para informarles que esta mañana se registró un accidente en la avenida Rangel Frías, a la altura de Ruiz Cortines, en el municipio de Monterrey, en donde un estudiante perdió la vida. Se dio a conocer que el joven, quien era alumno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, viajaba como acompañante y falleció, mientras que la conductora resultó lesionada cuando el auto en el que viajaban se impactó contra una torre con cable de alta tensión, en lo alto de una joroba. El percance fue registrado a las diez veinticinco horas en el cruce antes mencionado, en la colonia Burócratas del Estado. La víctima, identificada por compañeros como Hugo Dávila Carrillo, de veinte años, quedó en el interior del automóvil Versa, en color guindo, con placas de circulación SMV sesenta y ocho cero ocho. Además, indicó que el vehículo era conducido por su novia, Karina Isabel Marínez Esquivel, de veinte años de edad, y que también estudiaba en la Facultad de Medicina. A lugar de los hechos, se acudieron los paramédicos de la Cruz Verde para auxiliar a Marínez Esquivel, quien lo asustó solo con golpes leves, gracias a que portaba el cinturón de seguridad. Posteriormente fue trasladada al hospital hospitalaria en Escobedo, donde ingresó consciente y estable. La lesionada comentó a uno de los paramédicos, que mientras circulaba por la avenida Arrangel Frías, en dirección de norte a sur, intentó cambiar de carril, pero perdió el control del vehículo, impactándose contra la torre. Por su parte, el capitán de tránsito de Monterrey, Edelmiro Orozco Rocha, informó que el automóvil recibió el impacto en el lado derecho y terminó en uno de los tres carriles de la circulación opuesta. La avenida Arrangel Frías, en dirección de sur a norte, sobre la coroba, fue cerrada por tránsito municipal por más de una hora. Hasta el momento, son los agentes periciales quienes continúan las investigaciones para conocer a fondo la forma en que aconteció el percance y deslindar responsabilidades. Sin duda, un lamentable hecho para la familia de los jóvenes estudiantes, y que mientras tanto nos mantendremos al pendiente de la información que surja al respecto. Compañeros, hasta aquí mi reporte, informó para la voz, Mariel Sánchez. Muchas gracias, Mariel, por tu reporte. Y en más del vecino estado, a fin de predecir delitos mediante un sistema de algoritmo, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el municipio metropolitano de Escobedo firmaron un convenio para realizar diversas acciones. Será el primer sistema de su tipo en México, y que en México, investigadores de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León trabajan para ponerlo en función en los próximos seis meses en dicho municipio. El sistema predictivo de delitos necesita datos previos acerca de ilícitos zonas, horarios, y tipos. Cuando entre en funcionamiento, el algoritmo trabajará con las denuncias ciudadanas para alertar sobre posibles incidencias a los cuerpos de seguridad y prevención del delito en esa ciudad metropolitana de Nuevo León. Bueno, ya son las dos de la tarde con cuarenta minutos. Vamos a ir a una pausa, pero al regreso le vamos a tener las noticias deportivas y los resultados de la jornada número quince del fútbol mexicano. Además, Café Tacuba cierra con broche de oro el Festival Vive Latino dos mil dieciséis. No se vaya. Regresamos. Regresamos después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music noventa punto nueve. Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada cien por ciento a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas, y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. Ahora sí, raza. Estamos en vivo con el noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Dos de la tarde con 43 minutos. Continuando con noticias del país, Petróleos Mexicanos informó que el número de muertos por la explosión en el complejo petroquímico Pajaritos aumentó a 32 de los cuales 26 ya fueron identificados y del resto se esperan las pruebas de ADN para poder entregarlos a sus familiares. Señaló que con los socorristas apoyados con elementos caninos encontraron ayer cuatro cadáveres más y dio a conocer que aún siguen en calidad de desaparecidas seis personas. En tanto, Greenpeace México tomó muestras de agua y suelo en la zona de la explosión ocurrida en el sur de Veracruz para buscar la presencia de sustancias químicas peligrosas en el ambiente luego de la explosión registrada en la empresa el pasado 20 de abril. ¿Cómo está el dólar en casas de cambio y bancos? Y para quienes vayan a ir de compras a Estados Unidos, les informamos que la cotización del dólar frente al peso se encuentra hoy en algunas casas de cambio en 16 pesos con 50 centavos a la compra y en 17 pesos con 30 centavos a la venta, mientras que en algunos bancos se mantienen 16 pesos con 60 centavos a la compra y en 17 pesos con 80 centavos a la venta. Ahora usted ya sabe la cotización del billete verde por si piensa en realizar alguna compra o negocio en la Unión Americana. La información deportiva con nuestro compañero Miguel Ángel Ceballos. Y ahora, el mundo de los deportes. Hola, ¿qué tal compañeros? Esta es la información deportiva. Así se definió la jornada 15 del fútbol mexicano. Pumas derrotó a Tijuana tres goles a uno. Veracruz dos a uno a Cruz Azul. Toluca uno cero a la América. Tigres cayó dos por cero ante Santos. Monterrey venció tres dos a Querétaro. Dorados uno cero a Monarcas y Pueblo dos goles a uno a Jaguares. Los partidos de Pachuca ante Chivas y Atlas contra León terminaron en empate. Por otra parte, el club Santos Laguna pidió castigo ejemplar para los aficionados tigres y santistas que participaron en la bronca suscitada el sábado en las graves del Estadio Corona. Cuatro personas lesionadas y 22 detenidos fue el saldo de una tripulca luego de la derrota dos a uno de los tigres ante el cuadro lagunero. De acuerdo con medios locales, tres aficionados y un policía resultaron lesionados, por lo que requirieron la atención del personal ambulante de la Cruz Roja. Asimismo, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal remitieron a 15 aficionados regiomontanos y siete laguneros que extendieron la riña hasta el estacionamiento. En otros deportes, la NFL parece haber ganado la batalla legal en el famoso Deflate Cape, pues el mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, fue suspendido una vez más por los primeros cuatro partidos de la temporada 2016. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ha dictaminado que la NFL tiene la autoridad de suspender a Brady, revocó una decisión de primera instancia y reestableció la suspensión de cuatro partidos a Brady, un castigo que debió cumplir la campaña pasada. Bien más del mundo deportivo, el boxeador casaco Janady Golovkin hizo su parte al noquer en apenas dos rounds al estadounidense Dominic Wade el sábado y ya espera por el mexicano Saúl Canelo Álvarez. En la batalla estelar de la función que se realizó en el fórum de Inglewood, California, Golovkin venció por knockout técnico a Wade para defender sus títulos interino de peso medio del CNV, supercampeón de la AMV y absoluto de la FIB. Desde el inicio el casaco mostró su podería ante un rival que visitó la lona desde el primer asalto, lo que presagiaba una noche difícil para el entonces invicto quien sumó su primer revés en su carrera. Y esto es todo en información deportiva, para la voz informó Miguel Ángel Ceballos. Ahora sí raza, media hora llegó nuestro periódico. Media hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la Tierra y Medios. Búscalo con tu boceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Solo cuesta 7 pesos. Media hora, el periódico de la raza ya está a la venta. Y ahora, el mundo de la farándula. Con broche de oro cerró una edición más del Festival Vive Latino 2016. Mientras unos se repartían en el Sinfónico de Sabo Romo, otros escuchaban a Café Tacuba y muchos más decidieron terminar la noche en la carpa con el argentino Gustavo Cordera. Este último salió y cantó Mi Caramelo, El Tiempo No Para, canciones que fueran de Bersuit. Luego siguió con algunas de su proyecto personal Canción para mi cabeza, Hablándote, Salto de Cumbia y La Bomba Loca. Desde su inicio, el grupo Café Tacuba ha sido reconocido por ser cronista de la vida y el acontecer nacional a través de sus líricas y su particular sonido. Eso es algo digno de celebrar. 20 años han pasado desde que la agrupación originaria de Ciudad Satélite Estado de México lanzó Avalancha de Éxitos, un disco que ayudó en gran medida para que hoy sea reconocida como una de las bandas más importantes del rock en español. En su regreso al escenario del Vive Latino, la agrupación mexicana lo hizo de una manera particular, pero fieles a su estilo sin dejar de alzar la voz ante las injusticias. Previo lanzamiento del tráiler final de X-Men, Apocalipsis, Hood Jackman sorprendió a sus seguidores al confirmar el regreso de Wolverine a la franquicia. Por medio de su cuenta de Twitter, el actor publicó un adelanto de 7 segundos en el que se pueden ver las garras retráctiles del popular mutante. Minutos más tarde, 20th Century Fox liberó el tráiler final de la película cuya última escena es justamente el taster publicado por Jackman. En el último adelanto se puede observar el despertar del primer y más poderoso mutante del universo, X-Men, además del importante rol que tomará Mystique, el personaje interpretado por Jennifer Lawrence, quien asume el mando de los hombres X. La cinta será estrenada el próximo 27 de mayo. La publicista de Prince informó que los restos del superastro han sido cremados y que un pequeño grupo de familiares, amigos y músicos han conmemorado su vida en una pequeña ceremonia privada. En su comunicado, la publicista agregó que el motivo del fallecimiento sigue siendo desconocido y que pasaran al menos cuatro semanas antes de que se den a conocer los resultados de la autopsia. Prince era conocido por llevar una vida mucho más sana de la que reflejaban sus canciones. Además, sabía realizar espectáculos que asombraban por su capacidad atlética, pero tras su muerte a los 57 años de edad, tras una serie de shows cancelados y un aterrizaje de emergencia para recibir tratamiento médico, se multiplican las preguntas sobre si el superastro pop le ocultaba a sus seguidores problemas médicos graves. Para La Voz informó Pamela Escobar Es momento de despedirnos, le agradecemos que haya estado con nosotros en este noticiero del día de hoy y por supuesto lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a las dos de la tarde con lo más, lo más importante de las noticias. Se despide de usted mi compañera Pamela Escobar y José Manuel Mesa. Que tengan muy buena tarde, hasta mañana. Este fue el Noticiero La Voz, una producción en Alianza Más Music 90.9 Y el periódico Hora Cero. Acompáñenos en una próxima emisión porque mantenerlo informado es nuestra pasión. Noticiero La Voz Gracias. 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 Gracias.